También estás de salud Y tiene que ser como más para abajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está el pilates? ¿Tú lo van a conseguir? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Do you want to open your eyes? Open it? Do you want to pick up? No. Now? Do you want to pick up? Do you want to pick up? I'm just kidding. Open it. Open it. I'm just kidding. Yo pienso que tienes Ay, no, no, y así A ver, pues, es que púbete porque eso se va a secar Abre el ojo, a ver Yo quiero saber dónde está todo con el tipo piratón que tienes Sorry Stop laughing Yeah, it's right No, I didn't do anything See, look ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Deja de temblar! ¿Dónde está? ¡No puedo! ¡No puedo! Porque no puedo... No puedo... ¡Oh madre! ¡Ya se pegó ahí! ¡A ver, abre el ojo! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal!